Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, martes 20 de diciembre, tiempo de la información en Meganoticias Guadalajara. Este lunes arrancó la segunda etapa de la construcción de la línea 4 del tren ligero hacia Tlajomulco de Zúñiga. La obra 4 tendrá una extensión de 21 kilómetros, contará con 8 estaciones y conectará con 3 municipios, Tlajomulco, Tlaquepaque y Guadalajara. Con una exigencia a las autoridades para que sigan las investigaciones y se tenga verdad y justicia por el asesinato del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval, este sábado, a un día de que se cumplieran dos años del crimen, familiares, amigos y militantes realizaron un homenaje en las instalaciones del PRI Jalisco. La decisión del gobierno federal de mudar a los adultos mayores de las instituciones privadas al Banco del Bienestar para que reciban su pensión podría traer problemas, pues la capacidad de esta institución, que además tiene un rezago importante en la construcción de sucursales, no es suficiente para soportar a más de 10 millones de usuarios nuevos. El año próximo se invertirán 15 millones de pesos por parte del gobierno del estado para la rehabilitación del predio de la Cajilota, que actualmente funciona como planta de transferencia. El alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora, detalló que la idea se trabajará en la limpieza del lugar para evitar el derrame de elixiviados que hasta el momento, dijo, no se han presentado. Síganos en Meganoticias GDL, toda la información en Meganoticias.mx.